Chachón, nos ha enseñado mucho de su guitarra y sus conocimientos. Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras. Sé que has mentido mil veces jurándome amor. Sé que has convertido en juguete de tus travesuras a otros que a ti te quisieron, así como yo. Puede que juegues conmigo, a mí que me importa si me convierto en juguete de todo tu amor. No me interesa tu historia, ni el futuro incierto si contigo es. Yo quiero ser un juguete si es de tu querer. Te has convertido en juguete de tus travesuras. A otros que a ti te quisieron, así como yo. Puede que juegues conmigo, a mí que me importa si me convierto en juguete de todo tu amor. No me interesa tu historia, ni el futuro incierto si contigo es. Yo quiero ser un juguete si es de tu querer. Si es de tu querer. Si es de tu querer. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Ahí tenemos.